Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Sincronización Andrea Oroz Dos y cuarto de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Vive Castilla y León. Tenemos 45 minutos más por delante para contarles todos los asuntos, todas las cuestiones que son noticia hoy en nuestra comunidad. Llevamos desde la Una en Punto en esta sintonía, ya saben que nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viverradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es martes, es 30 de abril, último día de este mes. Mañana es primero de mayo, festivo en todo el país. Estamos hasta ahora pendientes de la red de carreteras porque en menos de una hora, a las tres en punto, arranca la operación salida por este puente, puente en algunas comunidades, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, pero se prevén casi 900.000 desplazamientos en nuestra comunidad entre las 3 de esta tarde y la madrugada del domingo. Más de 8 millones de desplazamientos en el conjunto de las carreteras de todo el país. Y como digo, a esta hora se circula con normalidad por las carreteras de Castilla y León. Estamos pendientes también del tiempo. Enseguida se pasará Daniel Angulo por esta sintonía con la previsión meteorológica. Durante la tarde de hoy se pueden esperar precipitaciones en algunos puntos de la comunidad, en la provincia de León, por ejemplo, con temperaturas que oscilan entre el grado de mínima, en este caso en León, o los dos grados en Burgos o Palencia, y los 19 incluso de máxima que se pueden alcanzar en la provincia de Valladolid o provincias como Palencia o Salamanca. Enseguida, como digo, vamos a actualizar toda la previsión para la tarde de hoy, para mañana miércoles y para el resto de la semana. Pero estamos pendientes cuando son las 2 y 18 minutos de lo que está ocurriendo en las cortes de Castilla y León. Vamos hasta las 3 en punto. No se muevan. Vive Castilla y León en Viverradio. Con Iván Álvarez. Procedemos a votar las enmiendas solicitadas por el grupo, por los parlamentarios de Soria y A. La 398, la 403, la 406, la 411, la 432, la 441, la 463 a 465, ambas inclusive, y la 468. Comienza la votación. Estamos escuchando sonido en directo de las cortes de Castilla y León. Carlos Pollan, el presidente de las Cortes Autonómicas, en una de las muchas votaciones que se vienen sucediendo a lo largo de la mañana de hoy y también durante la tarde de ayer, porque ya les contábamos con nuestro compañero David Alonso. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Que ayer a las 4 comenzaba este pleno en el que se iban a aprobar el proyecto de presupuestos generales de la comunidad para este año 2024. Durante toda la tarde de ayer, los procuradores autonómicos estuvieron en el hemiciclo, en las Cortes, debatiendo sobre estos presupuestos y la jornada continúa desde las 9 de esta mañana y va a seguir a lo largo de la tarde de hoy. No sé en qué momento, David, está previsto que hagan un receso, una parada para comer, porque como digo, durante toda la tarde van a continuar en las Cortes de Castilla y León. Pues estábamos escuchando ahora mismo al presidente Carlos Pollan dirigiendo un poco esas votaciones y lo que marca el planning, el timing de las Cortes, será que sobre las 2 y media, más o menos, se hiciera ese receso para reanudar a las 4 el pleno. Un receso para que los parlamentarios coman, porque la verdad es que yo entiendo que ellos como yo llegamos ya un poco justos de energía, porque llevan ya 10 horas del pleno monográfico de presupuestos en las Cortes y las fuerzas pues empiezan a decaer ya. Llevas tú también 10. Sí, sí, no, o sea, llevan 10. Ellos y nosotros. Vamos a seguir pendientes de lo que ocurre, de lo que ocurre en directo hasta ese receso y también lo que va a pasar durante la tarde de hoy, pero vamos a contarle a los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, David, qué ha dado de sí el pleno hasta este momento, hasta las 2 y 20 de la tarde de este martes. Sí, vamos a organizar un poco la explicación porque es un tema que es bastante laberíntico y vamos a intentar aclarárselo de la mejor manera a nuestros oyentes. Por recapitular, ayer se celebró durante la tarde, desde las 4 de la tarde, la primera sesión de este pleno monográfico de presupuestos en el que se debatieron y votaron las enmiendas al articulado de la ley y las de las consejerías de Presidencia, Economía y Agricultura. La sesión se ha retomado hoy a las 9 de la mañana con el debate de las enmiendas a medio ambiente, a sanidad, a movilidad, a educación y a industria, que son las que han dado tiempo ahora por la mañana y que se están votando justo ahora mismo. Por el momento el resultado es el cantado, al menos en las secciones que se han votado ayer por la tarde y las de hoy, pues me imagino que también será ese no rotundo de PP y Vox a todas las enmiendas de la oposición y en el marcador del pleno de las Cortes aparece en rojo ese número 44 que significa que no prospera ninguna propuesta de la oposición. Este es el resumen del pleno monográfico de presupuestos a esta hora, a las 2 y 22 minutos de este martes 30 de abril, cuando, como hemos escuchado, todavía se siguen debatiendo las enmiendas en las Cortes y se están llevando a cabo las diferentes votaciones. Una sesión que ahora, en breves minutos, iniciará ese receso que nos acaba de comentar David, de una hora y media aproximadamente, para que los parlamentarios puedan comer y se retomará a eso de las 4 y media de esta tarde, para continuar ya con la votación de todas las secciones que faltan y el debate a las enmiendas a la ley de medidas y, evidentemente, la votación final para la aprobación del presupuesto de Castilla y León para este año 2024. Dicho todo esto, David, como has comentado, vamos a ir por orden y vamos a empezar por la jornada de ayer. ¿Cómo transcurrió en el Parlamento Autonómico este debate de presupuestos? Vamos por partes, Iván, porque hay bastante tela que cortar. Vamos a empezar, si te parece, con la intervención del consejero de Economía, de Carlos Fernández Carriedo, que fue el encargado de abrir el Pleno. El consejero defendió durante 15 minutos que tenía asignado un presupuesto que calificó como bueno y eficaz para Castilla y León. Aprovechó también para denunciar que el desfase de las entregas a cuenta del Gobierno a Castilla y León ya supera los 200 millones de euros en el primer cuatrimestre. La inacción del Gobierno, al no actualizar todavía las entregas a cuenta para este año 2024, conforme a las cuantías acordadas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, está motivando un desfase entre las cantidades que teníamos que estar recibiendo del modelo de financiación autónoma y las que efectivamente nos están llegando, que suponen ya una infrafinanciación para estos cuatro primeros meses de más de 200 millones de euros. En concreto, 206 millones de euros menos para Castilla y León hasta el momento respecto de lo que se había comunicado oficialmente por el Gobierno. A día de hoy seguimos sin tener noticias del Gobierno de España sobre la necesaria reforma del sistema... Superado el trámite del Consejo de Economía, llegó el turno del debate de las enmiendas al articulado de la Ley de Presupuestos. Esta es la parte más ideológica en la que los distintos grupos intentan dibujar un poco su proyecto de comunidad. Como te puedes imaginar, las notables diferencias que existen en el Parlamento se evidenciaron más si cabe durante este debate. Desde el PSOE, la portavoz socialista de Hacienda, Rosa Rubio, incidió en que son unos presupuestos ineficaces y volvió a acusar a la Junta de hacer caja con los 9.300 millones que la Junta recibe del Gobierno de España. Unos presupuestos que reflejan un fracaso entre la ineficacia y la corrupción. Son ineficaces porque Mañueco es incapaz de ejecutar todo lo que presupuesta. Para muestra los 637 millones de euros que no ejecutó ni inversiones para nuestra tierra en el año 2023. Escasamente superó el 70% de lo que presupuesto. Son ineficaces porque Mañueco no destina a gasto social, sanidad, educación y servicios sociales todo el dinero que le manda el Gobierno de España. 9.334 millones de euros. Son ineficaces porque Mañueco recibe 1.200 millones de euros más que en el año 2023. Pero este presupuesto aumenta solamente en 753 millones de euros. ¿Dónde están los 447 millones de euros restantes, Mañueco? La réplica llegó desde el PP en boca de Rosa Esteban que afeó a los socialistas que presentan unas enmiendas iguales año tras año y defendió lo que ya calificó como unos buenos presupuestos. Mientras que desde Vox, Javier Teira aprovechó para atacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nos presentan 76 enmiendas al articulado el Grupo Socialista. Lo ha dicho la propia portavoz. Son enmiendas reiteradas sistemáticamente, ejercicio tras ejercicio. Y por ello, y por coherencia, y debido a los resultados de las políticas del Partido Popular, nosotros estamos obligadas a rechazarlas. Y tenemos que volver a hacerlo. La importancia de este debate no puede ocultar ni por un momento la tragedia que está teniendo lugar. La destrucción de la libertad en España, donde el Partido Socialista desempeña la función de ariente principal en el desmoronamiento de los muros de la patria. Qué triste evocar esta tarde aquí los versos de Quevedo. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Bueno, esto es lo que dio de sí. Ese debate de las enmiendas al articulado de la ley de presupuestos. Esa parte más ideológica vivida en la tarde de ayer, en las Cortes de Castilla y León. Y después de ello, David, llegó el turno de las enmiendas a las distintas consejerías. Sí, la primera en pasar por el confesionario fue la Consejería de la Presidencia. Todas las enmiendas rechazadas desde PP y de Vox, con la justificación de que empeorarían el presupuesto del departamento de Luis Miguel González Dago para este año. Unas cuentas que el PSOE calificó como raquíticas y que demuestran una falta de empatía por el mundo rural. Un debate en el que Francisco Igea volvió a ser protagonista por sus críticas a los procuradores del PP por negarse a contestarle durante sus intervenciones. Señor Trillo, señora Rojo, ¿ustedes les parece normal? ¿Les parece normal no contestar a un procurador? ¿Les parece normal mantener esta táctica de acoso por el silencio impulsada? No sé muy bien por qué. Ustedes les tengo por personas mínimamente educadas. ¿Qué es lo que les da miedo? ¿De verdad creen que voy a contar todo lo que sé sobre ustedes? Una situación, hay que aclarar Iván, que hoy ya no se ha producido y ya durante esta mañana los procuradores del PP sí que han respondido a Igea durante el pleno. Después de presidencia llegó el turno de la Consejería de Economía y Hacienda. Mismo guión y mismo resultado. Ninguna enmienda aprobada a la oposición. Esta es la única consejería que merma sus fondos para este año, por lo que desde el PSOE preguntaron por qué este departamento decrece en un 3,2% sus presupuestos cuando se cuentan con más ingresos del Estado. Le pedí una explicación al señor consejero, al señor Carriedo, y lo mismo que ahora. La callada por respuesta. En esta sección hay un descenso significativo de 36 millones de euros en el capítulo 7 y una bajada del 55% en las partidas destinadas a competitividad. 59 millones de euros menos en I más D más I respecto al año 2023. Y en el EREM disminuyen las inversiones reales en 3 millones, las transferencias en 7,5 y siguen sin pagar a las 20.000 familias de Castilla y León las ayudas por las instalaciones de fotovoltaicas. Desde el PP replicaron con la manida crítica de infrafinanciación por parte del gobierno a Castilla y León y con la defensa, otra vez, de unas cuentas que ayudan a las empresas en su innovación e internacionalización. Después de economía, pero espera Iván, que hay otra consejería más, llegó el turno de agricultura. Un campo, nunca mejor dicho, donde el PSOE criticó la incapacidad de la Junta para ayudar a los agricultores y ganaderos en Castilla y León. En esta ocasión fue Vox, el partido que tiene las competencias en esta materia, quienes respondieron con una feroz crítica a las políticas verdes por considerar que criminalizan el campo y a las personas que viven en él. Como primera conclusión es que esta consejería no ha aprendido nada de lo que ha sucedido en estos años. No afrontan nuevos retos y siguen enquistadas los viejos programas de gastos, algunos con más de 15 años de antigüedad. Las únicas novedades que ha habido en el año 2023 se refieren a programas establecidos por el Ministerio y que han ido repartiendo en las diferentes conferencias sectoriales, pero incapaces de cumplir, ya que han tenido que minorar inversiones y transferencias de capital por más de 53 millones de euros. La defensa sin corta pisas de las justas reivindicaciones del campo, en especial con las que tienen que ver con la derogación de la legislación verde, porque las políticas verdes, señorías, son una construcción ideológica inspirada en el ascientífico alarmismo climático que tiene como efecto primero e inmediato la criminalización del campo y de las personas que viven del campo. Articulado de la ley, presidencia, economía y agricultura. Fueron las secciones debatidas y votadas durante la tarde de ayer lunes. Recordamos, cero enmiendas aprobadas desde el Partido Popular y desde Vox a una oposición que hoy ha seguido presentando y defendiendo sus enmiendas en el resto de las consejerías durante la renaudación del pleno a las 9 de esta mañana, David. Sí, Medio Ambiente y Vivienda ha sido la consejería encargada de abrir el pleno esta mañana a las 9. Una consejería en la que desde el PSOE denunciaron que tiene unas cuentas que no valen para nada, que son una auténtica anormalidad y que son las peores de la historia de la comunidad. Desde el PP respondieron que las 80 enmiendas presentadas por el PSOE, que suman unos 18 millones de euros, son aisladas y justificó que el presupuesto no es infinito y se enmarca en una senda de moderación. Agua, señorías. El bien más preciado, el agua. Tenemos más del 60% de nuestras aguas subterráneas contaminadas y no es que no sea su competencia la de garantizar la calidad de nuestras aguas, es que es su obligación hasta tal punto que la Unión Europea ha abierto un expediente grave de sanción al Reino de España porque la Junta de Castilla y León, competente exclusiva en garantizar la calidad de nuestras aguas, no cumple con sus funciones, no cumple con sus obligaciones. Como digo, es un proyecto de presupuestos que responde a un modelo político, el del Partido Popular. Un proyecto de presupuestos que responde a un programa de legislatura que fue presentado en estas Cortes por el señor consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Y sobre todo es un proyecto político que responde a las necesidades de nuestros ciudadanos, de 2,4 millones de personas que habitan en un extenso territorio. Bueno, estamos escuchando en primer lugar al procurador del PSOE y en segundo a Mercedes Cofreces del PP. Después de Medio Ambiente llegó el turno del debate de sanidad que sirvió para que el PP y la oposición confrontaran sus modelos bien diferenciados en esta materia. Una sanidad autonómica de la que los populares se sienten orgullosos y volvieron a mirar al gobierno central para culparle de los problemas como esa falta de especialistas o de financiación. Mientras, desde el PSOE pusieron en duda la transparencia en las listas de espera y denunciaron el aumento de los conciertos por parte del SACIL. ¿Dónde están las listas de espera del primer trimestre de 2024? Tan malas son que ni siquiera se atreven a ponerlas en comuna con todo el mundo. ¿Es verdad que se están planteando cambiar las fechas y rendir cuentas solamente dos veces al año? ¿Qué medidas presupuestarias han planteado ustedes para reducir esta lista de espera? El modelo de ustedes, fortalecimiento del sector privado. Ya sabemos que uno de cada cuatro castellanos y loneses tienen un seguro médico privado adicional y la cantidad de ciudadanos que asumen estos y contratan estos seguros va aumentando. Ocho de cada diez euros se destinan a gasto social. Señorías, este esfuerzo para atender a la sanidad, para pretender mejorar el sistema sanitario y que siga siendo público, universal, gratuito y de calidad, nos lleva a que una parte importante de las enmiendas que presenta el señor Fernández Santos están ya contempladas en este presupuesto. Están ya contempladas esas construcciones y esas mejoras de los centros de salud. Y por desengrasar un poco, Iván, vamos con una anécdota curiosa que se ha vivido esta mañana en las Cortes porque parece que los procuradores en el Parlamento Autonómico están todo el día a la gresca pero estas sesiones también nos dejan momentos divertidos como este en el que el vicepresidente de las Cortes, Francisco Vázquez, se equivoca al llamar al procurador de Porávila para su intervención. Parte de las enmiendas número 44 a 51, ambos inclusive, y 53 a 63, ambas inclusive, del procurador don José Pedro Pascual Muñoz. Bueno, pues don Pedro José. No pasa nada, vicepresidente. No pasa nada. El orden de factores no el tener al producto. Muchas gracias, vicepresidente. Como bien dices, hay vida en los plenos más allá de la crítica y las poses de los políticos y ha quedado demostrado en este momento que acabamos de escuchar que al final ellos, al igual que nosotros, pues llevan muchas horas seguidas en el pleno y al final uno prácticamente no sabe ni lo que dice ni lo que está leyendo. Nos hemos quedado en la Consejería de Sanidad, David. La siguiente es movilidad, donde también, según me has comentado, ha ocurrido un hecho bastante insólito. Sí, pero vamos a dejar ese hecho insólito para después y vamos primero con ese debate de las enmiendas a la Consejería de Movilidad. Un departamento que desde el PSOE lamentaron que si los fondos europeos se quedaría reducida a la mínima expresión y criticaron la ausencia del plan autonómico de carreteras comprometido para el año 2023. Por su parte, desde el PP defendieron las inversiones propias de la comunidad, reales y con capacidad inversora para garantizar una buena red de carreteras en la comunidad. La inversión destinada a nuestras infraestructuras, su mantenimiento y conservación nunca han sido una prioridad ni para la consejera ni para Mañueco. Por eso el deterioro de nuestras carreteras es real, ni mantenidas, ni conservadas, ni verdes, ni conectadas. El transporte es un servicio público esencial, pero sus políticas públicas de transporte no contribuyen ni al desarrollo rural ni a la sostenibilidad demográfica. Que sus enmiendas, las enmiendas que ustedes proponen, necesariamente minoran otro tipo de partidas presupuestarias como son los gastos corrientes del funcionamiento de la administración, otras partidas destinadas a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales imprescindibles o incluso alguna cuya parte proviene de fondos europeos y que van destinadas a actuaciones concretas y por lo tanto no se pueden aprobar sus enmiendas. Y ese momento insólito, o más bien anómalo del que hablabas, Iván, es que las enmiendas de Pablo Fernández, el único procurador de Unidas Podemos en las Cortes, se han retirado ya que cuando le ha tocado el turno defenderlas, pues no estaba en el pleno, así que han decaído. Eso es motivo de falta. A mí, en el colegio, algún parte por esas cosas me ha caído. Y hablando de partes, vamos con la Consejería de Educación, Iván. ¿Has visto cómo lo era? Otra de esas grandes consejerías de la Junta, una de esas patas de los servicios públicos, que desde el PP aseguraron que para este año cuenta con los mejores presupuestos de la historia de la comunidad y acusó a la oposición de querer acabar con los centros concertados. Y es que precisamente el refuerzo de la educación pública sobre la concertada fue una de las enmiendas de la oposición, para la mejora de las condiciones de los docentes, del transporte escolar, de las becas de investigación o de la creación de una facultad de medicina en León. La motivación de traer recursos de la educación privada concertada está en la facilidad que encuentra la Junta de Castilla y León cada año para suplementar estas partidas. Y, por tanto, las cantidades de nuestras enmiendas, con certeza, pondrá la Consejería de Educación a encontrar cómo volverlas a incorporar en caso de ser necesarias. Recordemos los datos. Todos los años, desde 2009, se han incrementado, después de aprobado el presupuesto, de forma sustancial, las partidas de educación privada concertada. Lo que llama la atención son las intenciones. Ya se lo dije también en comisión. Y no hay que analizar mucho para determinar lo que siempre persigue el Grupo Socialista, que es acabar con los seminarios religiosos, la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León y los centros concertados. Y hasta aquí puedo leer, Iván, por el momento. Como hemos escuchado al inicio del programa, todavía se estaban votando las enmiendas. No sé si habrá acabado ya. Son las 14 y 37, 2 y 37 de la tarde. Supongo que habrá acabado ya la votación de las enmiendas. Recordemos a las secciones que se han tratado esta mañana, que han sido medio ambiente, sanidad, movilidad, educación e industria. Acabamos de escuchar a David. Todavía sigue el debate, si no me equivoco, en las Cortes de Castilla y León. Tenía la palabra el presidente de las Cortes, Carlos Poyán. Continúan con esas votaciones cuando son las 2 y 38 minutos. Falta nada para que hagan ese pequeño receso. Y a partir de las 4 y media aproximadamente seguirán. Van a continuar con la sesión hasta última hora de esta tarde. Para, finalmente, David, lo previsible que es aprobar ese proyecto de presupuestos de la comunidad para este año 2024. Sí, en primer lugar, se tiene que llevar a cabo el debate de las enmiendas de las dos consejerías que no han entrado por tiempo esta mañana, que son familia, igualdad de oportunidades y cultura y turismo, que son las que quedan pendientes. Después se pasará la votación de estas dos consejerías, que, como hemos dicho, lo más probable es que no se apruebe ninguna o casi ninguna enmienda de la oposición. Después ya le tocará el turno al debate del proyecto de la ley de medidas tributarias y ya después se procederá a la votación tanto del proyecto de ley de presupuestos como de esta ley de medidas tributarias. Será ahí ya cuando la mayoría absoluta de PP y Vox, salvo catástrofe como hace dos años, apruebe y deje ya sellados los presupuestos para Castilla y León de este año 2024 que ascienden a 14.562 millones de euros. Pues ese es el resumen del Pleno de las Cortes de Castilla y León con ese proyecto de presupuestos para este año 2024 en nuestra comunidad que se van a aprobar esta tarde con los votos a favor del Partido Popular y de Vox. Faltan 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde. David Alonso, muchas gracias compañero. Un fuerte abrazo. Seguimos en Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Escucha todos nuestros podcast completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music, iVox, Pubimo, Spotify, Apple Podcasts, Podcasts, Box, Deezer, Podcast Adi, Radio Public y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive, vive lo tuyo. Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Y más o menos sobre esta hora son las 2 y 41 minutos de la tarde. Ayer lunes les comentábamos que estábamos pendientes de la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para referirse a ese anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de continuar, de seguir al frente del Ejecutivo como presidente del gobierno de España. Una comparecencia, una respuesta por parte de Fernández Mañueco, que se hizo esperar hasta las 4 de la tarde. Mañueco se pronunció, lógicamente, en la misma línea que el resto de líderes del Partido Popular. Escuchamos aquí a Alberto Núñez Feijó, también pudimos escuchar a otros representantes. Isabel Díaz Ayuso también se pronunció en la Comunidad de Madrid. Y como digo, el presidente de la Junta de Castilla y León se ha pronunciado en esa misma línea. Según Mañueco, Sánchez se ha reído de todos los españoles. Sánchez se ha reído de todos los españoles. Es puro teatro. Es una actitud irresponsable e impropia del presidente del gobierno del reino de España. Ha asumido a todo un país a un desprestigio sin precedentes. Ni una sola palabra de autocrítica. Tampoco ha atendido puentes ni a diálogo que debe regir cualquier democracia. Habla desde el resentimiento y también desde luchar contra el que no piensa igual que él. Sánchez está desacreditado para seguir al frente de España. Es una vergüenza que los españoles no nos merecemos. Y dejó un titular más el presidente de la Junta. Anunció Fernández Mañueco que como presidente de Castilla y León va a defender la libertad de prensa y también a los jueces. Si le quedara un mínimo de dignidad tendría que haber dado hoy explicaciones a todos los españoles. Las explicaciones de los motivos reales de su ausencia. Repito lo que dije el otro día. El tiempo de Sánchez ha pasado. Y como presidente del gobierno de Castilla y León yo voy a seguir defendiendo la libertad de prensa, los medios de comunicación y a los jueces como pilares básicos de la democracia. Frente a la política del espectáculo, desde Castilla y León ofrecemos esa política serena, sensata, que ofrece certidumbre, que ofrece también estabilidad. Termino como empecé. Sánchez se ha reído de todos los españoles. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Nos encontramos en la víspera del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, y mañana los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras han organizado diferentes movilizaciones en Castilla y León. Y se manifiestan, según dicen desde ambas organizaciones, por el pleno empleo, una menor jornada y mejores salarios. Van a encabezar los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Castilla y León, Faustino Temprano y Vicente Andrés, la manifestación que se va a desarrollar en Valladolid para celebrar, como digo, ese 1 de mayo. Tanto Faustino Temprano como Vicente Andrés han sido protagonistas, en torno a las 12 del mediodía, en esta misma casa, en la sintonía de Vive la Economía, con Óscar Gálvez. Y ambos, Temprano y Andrés, se han referido a la salud de los sindicatos en Castilla y León. Y los datos lo demuestra, todos los días concurrimos a elecciones sindicales, tanto Comisiones Obreras como UGT, tenemos el 80% de representatividad. Dicho esto, de que cada vez tenemos más cotizantes, más afiliados, todavía estamos, a nivel de Castilla y León, a nivel de España, de índices bajos. No, yo, es lo que dice Faustino, con la suya valdía, con su respuesta. El sindicalismo cada vez es mayor. Los dos sindicatos aquí presentes somos más, y otros sindicatos también, que no, el sindicalismo español no solo le representamos nosotros, también. UGT Comisiones, correcto. También lo... Como digo, mañana, esas movilizaciones convocadas con motivo del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en el que Comisiones Obreras y UGT salen a las calles para luchar y para reivindicar los derechos de los trabajadores en nuestra comunidad. Les comentaba que en apenas 15 minutos, a las 3 de la tarde, se pone en marcha una nueva operación especial de tráfico con motivo del 1 de mayo, que en algunas comunidades, como la Comunidad de Madrid, es puente, disponen de un puente que comienza, como digo, a las 3 de esta tarde y va a finalizar la madrugada del próximo domingo. Antes de hablar de esa campaña especial de tráfico, tenemos que poner el foco en una noticia negativa que acabamos de conocer, y es que una mujer ha fallecido este martes en un accidente de tráfico en las carreteras de Salamanca, y en concreto, la conductora ha sufrido una salida de vía con su turismo, en torno a la 1 menos cuarto de la tarde, en el kilómetro número 8 de la CL 526, a la altura del núcleo urbano de Melimbrazos, dentro del término municipal del Bodón, en la comarca de Ciudad Rodrigo. Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, hasta el lugar del accidente, se desplazaron los bomberos de Ciudad Rodrigo, así como la Guardia Civil de Tráfico y efectivos sanitarios, y según han confirmado fuentes que estaban en el terreno, en el lugar, los facultativos no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer, y tan solo pudieron confirmar su fallecimiento, así que desde la sintonía de Viverradio le enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, pues lógicamente, a los familiares y a los amigos de esta mujer, que como digo, ha perdido la vida hace apenas un par de horas, en una carretera de Salamanca. Y claro, esto lógicamente nos lleva a hablar de esa campaña especial de tráfico que comienza a las 3 de la tarde. La DGT prevé unos 900.000 desplazamientos aproximadamente por carretera en Castilla y León, más de 8 millones en el conjunto de las carreteras de toda España, y como digo, esos desplazamientos comienzan a las 3 de este martes y van a finalizar la madrugada del próximo domingo. En Castilla y León, esos movimientos van a ser de especial intensidad en Valladolid, con más de 130.000 desplazamientos, unos 120.000 en Burgos, 109.000 en Segovia o 100.000 en la provincia de León. Las carreteras con mayor intensidad van a ser la AP1, la AP6, la A1, la A6, la A52, la A62, la A66, la A67 y la Nacional 630. Como ya saben, desde la DGT insisten en esos consejos de hay que ser prudentes al volante, porque lo importante no es salir, sino llegar sanos y salvos a nuestras casas. Vamos a escuchar esos consejos de la Dirección General de Tráfico en la voz de Laura Tejedor. Resaltar la velocidad adecuada, pero también esa concentración que ya he dicho máxima cuando estamos conduciendo, el evitar el uso del móvil, el alcohol y drogas o uso de otros medicamentos, consumo de otros medicamentos, que también es otra de las causas principales que afectan a esta siniestralidad, evitarlo. Si tenemos que conducir, no puede haber alcohol y no puede haber drogas, lógicamente. Y también mantener, por supuesto, la distancia de seguridad con el vehículo que precede para detectar, también tener ese tiempo de reacción en caso de que haya algún problema y no se produzcan esas colisiones por alcance. Y también quería resaltar la importancia del uso de los elementos de seguridad, tanto del cinturón como de los sistemas de retención infantil de los niños y del casco, por supuesto, en motoristas y ciclistas y del chaleco en los peatones. Porque ahora ya que empieza el tiempo de un poco bueno, que aumentan por vía interurbana también los paseos de peatones y demás, intentar evitar esos atropellos de peatones porque en el momento en el que vayan con esa falta de, cuando ya pasa la luz del día, falta de luminosidad, que puedan usar este chaleco, que es muy importante también para ser vistos por los conductores y evitar estas tragedias. Yo creo que, sobre todo, el intentar mantener esa concentración siempre y esas medidas de seguridad y, por supuesto, esa velocidad adaptada a las condiciones que tenga cada momento. Diez minutos para llegar a las tres de la tarde. Importantes estos consejos que nos hacen llegar desde la Dirección General de Tráfico. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un ser transistor a todos lados hasta dormir. Era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se está en nombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes. De lunes a viernes. Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa. Relacionada con la agricultura y la ganadería. Y la ganadería. Para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Vive Radio. Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music. E-Vox. Purvimo. Spotify. Apple Podcast. Castbox. Deezer. Podcast Adi. Radio Public. Y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial. Y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive. Vive lo tuyo. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Hemos escuchado con David Alonso que uno de los debates sobre el que han lógicamente compartido diferentes opiniones los procuradores autonómicos en las Cortes de Castilla y León era la sanidad y esas listas de espera. Bueno, pues acabamos de conocer que los pacientes de Castilla y los pacientes de Castilla y León tuvieron que esperar una media de 114 días para ser operados en el primer trimestre del año. Son tres días más que en el mismo trimestre que el año pasado, según los datos publicados hoy por la Consejería de Sanidad. 114 días, estamos hablando de casi cuatro meses de espera. Por especialidades, neurocirugía con una demora de 175 días. Traumatología con 159 y cirugía plástica con 136 son las que acumulan un mayor tiempo de espera. Mientras que en el extremo opuesto se sitúan dermatología con 26 días, ginecología con una media de 45 días y la cirugía cardíaca con 51 días de espera de media. Y es que en total, a finales del pasado trimestre, casi 35.000 pacientes estaban esperando ser intervenidos, lo que supone una reducción del 3,8% en relación a ese primer trimestre del año 2023. Y se estarán preguntando, ¿cuál es la división por hospitales? Bueno, pues bien, el tiempo de espera para someterse a una operación osciló entre los 178 días en el Complejo Asistencial de Salamanca a los 39 de espera en Palencia. Tras el Hospital de Salamanca, la demora más alta corresponde al Hospital del Bierzo, 136 días, el Complejo Asistencial de León, 135 días y el Complejo Asistencial de Burgos, 114 días. El resto se encuentran por debajo del centenar de días de espera. Les estaba hablando del Pleno de las Cortes de Castilla y León y precisamente en la tarde de ayer, al mismo tiempo que los procuradores debatían en el interior del hemiciclo, los trabajadores del Zambrana de Valladolid se manifestaron a las puertas del Parlamento Autonómico y lo hicieron para denunciar la pasividad de la Junta ante la situación que vive el centro de menores de la capital vallisoletana en las últimas semanas. Un nutrido grupo de empleados convocados por Comisiones Obreras y UGT aprovecharon el debate del proyecto de presupuestos generales de la comunidad para responsabilizar del problema a la gerencia de servicios sociales. Vamos a escuchar a Elisa Abril, adjunta en la Secretaría de Enseñanza Privada y Servicios Socioeducativos de Comisiones Obreras en Castilla y León. Nosotros la principal denuncia que queremos hacer es la connivencia de la Junta ante la situación que atraviesa ahora mismo el centro Zambrana. No es lógico que una administración saque a licitación un centro como el Zambrana con una serie de condiciones y que actualmente ni siquiera revise esas condiciones por las cuales sacó a licitación y la empresa ganó el concurso. No se revisan y esas condiciones se están incumpliendo reiteradamente y hace que la situación de los trabajadores sea totalmente precaria y haga que el centro esté totalmente a la deriva, siendo también la situación de los menores de prácticamente desamparo por eso, por la situación en la que atraviesa ahora mismo el centro, en la cual apenas encuentran trabajadores y trabajadoras educadores para suplir todas las bajas que rozan más del 30% de la planilla. Lo cual hace que, pues eso, lo que hablábamos, que la situación del Zambrana, de supervivencia, peligre, seriamente. Faltan menos de cinco minutos para llegar a las tres de la tarde y, como siempre, nos vamos a ir despidiendo en esta sintonía de Vive Castilla y León con la previsión meteorológica, que además es muy importante para mañana, 1 de mayo, y para el resto de la semana aquí en Castilla y León. Daniel Angulo, cuéntanos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Iván, muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. La pasada madrugada fue fría en nuestra región, ¿por qué? Pues porque amainaba por una parte el viento y por otra parte se quedaban los cielos totalmente despejados anoche. Hemos amanecido, por ejemplo, con tan solo 1,3 en Palencia, 4,6 ha habido en Valladolid, pero en el aeropuerto de Villafría han amanecido con una décima bajo cero. Incluso ha habido heladas, por ejemplo, en Cuellas ha habido hasta 2 grados bajo cero. En Monte Rubio de la Demanda se registraba en la Sierra de Burgos 1,5 bajo cero. Y también en Aguilar de Campó, en el norte de Palencia, se registraba una temperatura de 1,2 bajo cero. En Salamanca han tenido 5,1 de mínima, en Zamora 6,7, León 4,5, 2,7 en Ávila, 4,3 en Segovia y un grado tan solo de mínima en Soria. Y ya hemos visto cómo la mañana ha estado soleada en gran parte de la región, pero también cómo iban entrando a medida que avanzaba la mañana esas nubes por el oeste. En el este a estas horas todavía tienen sol, pero muy diferente va a ser la tarde a lo que ha sido la mañana, puesto que esta tarde ya las nubes que entraban por León, Zamora y Salamanca durante la mañana se van a ir extendiendo rápidamente, empujadas por vientos del suroeste, hacia el resto de la región. De tal forma que esta tarde ya van a quedar los cielos cubiertos en toda nuestra región, toda la comunidad. Y además va a haber chubascos que van a afectar sobre todo al norte de León, norte de Palencia y norte de Burgos. Estos chubascos podrían venir acompañados de tormenta localmente. Por lo tanto, como digo, la tarde va a tener un cariz muy diferente con esos chubascos y esas tormentas, sobre todo al final de la tarde ya por el este, en Burgos y en Soria. Y esta noche lo que nos va a entrar tras este primer frente frío que nos va a llegar, pues va a ser aire frío en capas altas de la atmósfera. Y mañana, primero de mayo, vamos a tener, la verdad, un tiempo muy revuelto. Atención a la probabilidad de chubascos de nieve a tan solo mil metros por la mañana, que luego por la tarde se repetirán, siendo incluso de granizo. Además, mañana, con la llegada de aire del oeste, viento de aire más frío, empujado por viento del oeste, van a bajar las temperaturas considerablemente. De tal forma que mañana no vamos a pasar de los 15 grados. La más alta se va a dar en Valladolid con 15 grados. En el resto van a saltar sobre 12 o 13 grados. Estamos hablando de las capitales de provincia, por supuesto en zonas montañosas, donde va a suplar viento, por ejemplo en el norte de León, viento del oeste fuerte, que puede alcanzar rachas de hasta 80 kilómetros por hora. El ambiente será desapacible durante toda la jornada. El jueves parece que subirán un poquito las temperaturas, pero todavía continuarán la inestabilidad y continuarán los chubascos. Insisto, comienza mayo, llega, nos llega mayo, con tiempo revuelto inestable, algo que es muy habitual en el inicio de mayo. Luego parece que irán subiendo las temperaturas, especialmente ya de cara al fin de semana. Pero eso lo iremos contando ya en el mes de mayo. Nada más, muy buenas tardes a todos. Pues falta solo un minutito para llegar a las 3 de la tarde, así que les vamos a dejar en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Nosotros volveremos el jueves a partir de la 1 con más Vive Castilla y León en esta misma sintonía. Y sobre todo, si van a salir a la carretera, si van a coger el coche, precaución al volante, que como digo siempre, lo importante no es salir, sino que regresen sanos y salvos a sus casas. Pasen buena tarde, disfruten del puente, si lo van a tener, y si no, disfruten al menos del 1 de mayo. Feliz Día del Trabajador a todo el mundo. Sean felices. Hasta el jueves. Adiós. 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 Adiós.